Hola, soy Lavazmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Constantin Brancucci. Ya lo hice al principio de empezar el canal, porque sabéis que soy oera, escultora. Entonces, claro, para mí los 40 principales, lo más importante que hay en la tradición de la escultura moderna son Brancucci, Uy, Brancucci y Samo Nobucci. Bueno, aparte, bueno, de Moore, que os hablé el otro día, que es maravilloso también. Pero este es el que abre la vía, porque realmente la vía se abre con Rodén, que se carga el catafalco donde se colocaba la escultura. Y él quiere, Rodén en un momento dado, él tiene que ganarse la vida, ahora escotar en su vida, que su vida es tremenda. Es un tío altísimo, que vende sus obras carísimas. Pero realmente era un niño analfabeto que cuidaba Borrego, era un pastor que estaba en mitad, desde los siete años, en mitad de la nada, hijo de campesino, que cuando llegaba la época de la siega, todo eso, también, bueno, pues en fin, toda su vida trabajó así. Hasta que en Rumanía hay una tradición de la talla, y él era un niño que tallaba, tallaba madera desde chiquitito, y no sé cómo se llama su zona, tengo que leerlo, ovita, bueno, pero él ha sido una escultura de 30 metros, con Rombo, que es una tradición muy, muy de Rumanía, que la hace allí, es una escultura preciosa, en medio de la nada, una columna gigante, tallada. Bueno, pues él se gana la vida como puede, en un momento dado está en una droguería, cuando tiene 15 años, y después, en una época de edad, también siendo así adolescente, con 17, 18 años, pues se gana la vida en, como si dijéramos, una fonda, en un hotelito pequeñito, donde se sirven comidas y tal. Y allí, él se da en cuenta a los clientes que él talla en sus ratos perdidos, que talla piezas, y lo hace con mucha gracia, y entonces le dice que a que no es capaz de hacer de una caja de fruta un violín. Y dice él que no, va a ver. Y gana la apuesta, y entonces un señor que hay un filántropo allí en su pueblo, pues coge y le paga a este chico, que es analfabeto, le paga una escuela de arte. Primero en Bucarest, después en Viena, y después en Múnich. Y después de Múnich, él, digamos, tiene un rodaje artístico. Pero él, cuando se va, ni siquiera sabe lo que quiere. Sale de su pueblo y ya está, pero no sabe ni siquiera lo que quiere ser artísticamente, nunca ha pintado, nunca lo único que ha hecho ha sido tallar. Y entonces, pero él, desde muy joven tiene esa determinación. Bueno, conclusión, que acaba en París. Este señor le paga durante mucho tiempo y después en su formación. Y después en París, pues se gana la vida al principio de friga plato y tal, pero él toca muy bien el violín y canta muy bien. Es un gigante, es un genio y un carácter fuertísimo. Entonces, en París se gana la vida. Pues ya sabéis que París es una ciudad en aquella época, yo que sé, lo sigue siendo, yo que sé, muy cosmopolítica, muy cosmopolita. Ahora mismo tiene una comunidad judía grande que una comunidad árabe, entre otras cosas, pues también Francia era una metrópolis, etc. Entonces allí hay ortodoxos, o sea, hay cristianos ortodoxos y entonces él canta en las bodas y en los bautizos y se gana la vida así. De hecho, cuando él es escultor, él vive en su estudio, en su atelier y allí pues cuando tiene ese íntimo amigo de Duchamp, ese íntimo amigo de Man Ray y no me acuerdo quién más, de Tristan Sara, el dadá, entonces pues se hincha a cantar. Hay días que canta y vienen sus amigos, comen con él y cantan también. Y bueno, es una cosa tiene también. Cuando le dice al periodista, ¿qué hace? ¿Qué tiene esos paquetitos que tiene usted con papeles de periodista? Que decía, bueno, es que en la caca, es que en Rumanía la dejamos secar un poquito y luego sirve para cocinar o no sé qué. Una cosa. En fin, pero después se hace conocido mundialmente y de hecho, lo mismo hace un templo para la meditación en la India, pero muy bien pagado, era muy caro, un templo para la meditación que se lo encarga una maharaní o lo mismo hace una exposición en el MoMA que una vez tiene, ya sabéis, no sé si lo conocéis, que en la aduana como su obra era un poquito abstracta, a él no le gusta nada la palabra abstracta, le llaman minimal también, el inicio del minimal, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, son un poquito abstractas, entonces el señor riguroso del inspector de la aduana le dijo que eso no, en Estados Unidos si pasaba, digamos, un objeto de arte no tenía impuestos, pero si ese objeto era otra cosa sí tenía unos impuestos altos. conclusión, le retuvo la pieza que iba al MoMA, una de las piezas y le dijo que eso tenía que pagar impuestos porque eso era no sé qué y le dijo el otro, mire usted que yo soy escultora, a ver si, a ver si esa entendedera y el otro que no, bueno, conclusión fue a juicio, el juez le dio la razón a Abrancuzi, le dijo que sí, que era una pieza de arte y no tenía que pagar ningún impuesto y tal, pero cuatro años estuvieron ahí, aquí está mi gato vigilando mi honorabilidad diciendo que qué es lo que hago hablando a la pared yo sola, bueno, voy a contar un poquito su vida, es un personaje, voy a decir una cosa, su atelier, la plaza Rossi, que fue, como fue ganando muchísimo dinero, lo fue haciendo más grande y más grande y más grande, y él decía que las piezas, las esculturas estaban hechas para un sitio, un espacio y que de ahí no sé, y de hecho a lo mejor vendía una y cogía y hacía un duplicado y la ponía ahí porque decía que ese era su sitio y era un lugar precioso porque él es que hace, o sea, él se carga, bueno, primero Rodin, pero él más todavía lo que es la herencia del siglo XIX de la escultura barroca, recargada y tal, hace lo que quiere, es maravilloso y todo lo que tiene es maravilloso. Su obra son piezas de arte mundiales que además de eso hace muchísimo tiempo que a lo mejor una pieza suya puede costar del orden de 50, 60 millones de dólares, hace a lo mejor 20 o 30 años, son piezas cotizadísimas. ¿Y por qué decía yo esto? No me acuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo. Porque cuando él muere, bueno, él en vida, ya lo dice, que va a legar todas sus piezas y su atelier lo va a legar al Estado francés para que sea, pues bueno, un lugar de, no sé, pues como un museo, pero en vez de ser las piezas colocadas con cartelas, pues donde trabajaba Brancuzzi y las piezas de las que se rodeaba. Y entonces se lo encargan a Renzo Piano y Renzo Piano lo hace una preciosidad porque siempre Renzo Piano tiene muy buen gusto. Todo hay que decir, yo pienso que como triunfa con el centro Pompidú, pues en París le encargan muchas cosas, entre otras la ampliación. Bueno, y Renzo Piano dice que se las ve, se las desea para que el público pueda verlas sin perturbar las piezas, porque claro, las piezas están dejadas caer en determinado sitio, hay una distribución espacial, espacial. Entonces lo que hace, digamos, interviene lo que es el estudio, lo recrea igual y entonces lo que hace es como unas cristaleras por las cuales el público va pasando y va viendo el lugar de trabajo de Brancuzzi pero lo va viendo a través de cristaleras, no tocándolo físicamente porque hubiera sido desastroso porque tiene muchísimas esculturas y piezas que a lo mejor le empujan y se caen que son verticales. Sí, mi vida, aquí estoy. Bueno, os voy a contaros un poquito su vida, espero que os guste, solo deciros que era excéntrico porque no era, como diría yo, era amigo de bailarines, tiene fama de introvertido y como un genio de un demonio, pero sin embargo todo lo contrario, tiene una pandilla de gente que son todos artistas y su atelier y su atelier está abierto a bailarines, a cantantes, él mismo emite música y tal, pero también es un poquito atípico porque él se va a jugar al golf con los millonarios que lo invitan y cosas así, en vez de ser un artista torturado en un rincón lamentando su existencia, todo lo contrario, los millonarios lo invitan a subir y ya pues allá que se va a jugar al golf y encima jugaba bien y además de eso también tiene un punto excéntrico muy gracioso, muy divertido, quizás porque la vida le había costado mucho desde que había nacido la mayoría de artistas son hijos de gente más o menos pudiente, este no, este había desde que estaba en el mundo y estaba trabajando como un loco, entonces por si lo invitaban allá que iba. Bueno, venga, voy a empezar a contaros, también he de decir una cosa, él tiene cosas muy curiosas su biografía, es que estaría toda la tarde aquí hablando porque siempre me ha gustado muchísimo las cosas que hace él y tal, niño, Isamu Nobuchi, por ejemplo, no le gustan las fotografías que hacen de sus piezas, ni de la escultura, ni nada, entonces le dice a su amigo Man Ray que él quiere hacer y se lo te, pero si no sabe hacer fotografías y se lo te, pues aprendo y le enseña y entonces hace una fotografía preciosa, hace unas pruebas, aprende a revelar, hace unas pruebas alucinantes de su escultura y ya llega un punto que quiere rodarse a sí mismo y se lo dice Man Ray y entonces Man Ray que está alucinando de ver las fotografías maravillosas que ha hecho porque en realidad son soportes diferentes, pues entonces le coloca, estamos hablando a principios de siglo, por favor, ubicaros, no os vayáis a creer que hace cinco minutos, le coloca distintas cámaras en distintos puntos del estudio y entonces él se rueda a sí mismo trabajando, pero no como, como diría yo, para crear el mito, sino otro contrario, como lo que él quería representarse a sí mismo, que es un artesano, un artesano orgulloso de serlo, me parece de bonito y de buen gusto, bueno, voy a empezar a contaros un poquito su biografía, que sepáis que sus piezas son valoradísimas, que están en los mejores museos del mundo y que este señor abre después de Rodin, Rodin lo invita a que trabaje con él, pero para que sea su asistente, él dice que no, que un árbol, como es, un árbol pequeño, un árbol joven no puede crecer a la sombra de una encina grande o algo así, le dice, como que no va a crecer como se vaya con él y qué listo era, bueno, nace en Rumanía, Constantín Brancusi en Obita, se escribe Obita con H, no sé, y moré en París 1957, ya lo digo, que todo lo que trabaja lo deja el Estado francés y tiene piezas con mujeres, era guapetón, era piezas con mujeres, pero en realidad no son retratos, sino que le rinde homenaje porque han tenido una historia de amor con él, me parece hermosísimo, bueno, sorprende por su simplicidad y además de eso rompe con la tradición, luego hará el blog y es muy bonito, de verdad, todo lo que tiene, rompe con toda la tradición anterior de, en fin, de bronce, bueno, y él es una mezcla porque estamos en época, él vive en plena vanguardia parisina, entonces sí, íntimo también de Picasso, etcétera, etcétera, entonces le afecta, y sabéis mucho que está por un lado el arte japonés, el arte africano, pero a él le afecta el paleolítico y el arte africano, pero que también él lleva, él arrastra las tradiciones de Rumanía que por lo visto son muy antiguas de lo de tallar en la madera y tal, bueno, y lo que pasa es que simplifica la forma hasta convertirla es geométrica, el símbolo de Rumanía es un rombo y lo que hace es que digamos genera una vía y allana el camino a lo que va a ser el futuro de los escultores, la escultura que estaba ahí atrancada con los bustos de los señores honorables, bueno, y entonces él genera abstracción lo que dicen, yo no estoy muy de acuerdo tampoco con la abstracción, él detecta lo de la abstracción, él lo que hace es simplificación porque su arte sigue siendo figurativo, pero bueno, le llaman estos historiadores del arte que son unas máquinas de poner etiquetas abstracción, pues vale, pues abstracción y hay pintura, diseño, yo que sé, incluso, o sea, crea una vía que es buena para la pintura, el diseño, la industria del siglo XX y es que hace cosas muy geométricas y hace cosas geométricas que se interpretan como abstractas pero ya he dicho que tienen guiño con el figurativo todo, el beso, se están dando un beso donde están las tracciones y que tienen las cabezas un poco cuadradas pues sí, y que pintor no hace sus rarezas también, pero yo lo veo figurativo, lo que pasa es que lo veo un figurativo como muy muy simplificado, bueno, toda su escultura, el pájaro, el huevo, todo está, ¿cómo se dice? él es íntimo del medio Modigliani y lo pone a hacer escultura durante dos o tres años, le enseña a hacer cosas y a más de Modigliani hace unas cabezas preciosas que nunca había tocado la escultura, pero os digo como Constantín Bracusi con la fotografía, es que cuando te gusta algo eres bueno en todo, esta gente está tocando por el dedo de Dios, bueno, él es discípulo de Rodin como he dicho cuando se está ganando la vida y tal, pero tiene claro que va a ser escultor, Rodin se carga el pedestal como de las esculturas como he dicho y bueno, él sigue a Rodin y en el hilo de Ariadna de lo que es la escultura del siglo XX, él sigue a Rodin y a él le sigue Isamu Noguchi que es su maestro además y además Isamu Noguchi lo dice y él lo dice y todo lo dice, bueno, eso es lo que genera la tradición de la escultura moderna en mi escultura, por favor, que nunca se ha hablado de ella y libera la escultura de todo el realismo académico del XIX que venía arrastrando herederos del XIX. Él tiene famas como he dicho antes de ser arisco, antisocial y yo que sé y un misantro pero a pesar de trabajar sin asistente y llega un momento que tampoco tiene modelo, cuando vive en París en 1907 se hace íntimo de Eric Satié es muy muy amigo de Eric Satié ya os he dicho que es súper sociable me lo pasa que tiene un genio y además como un gigante así una matapelos y esos que le salen las barbas así desde los ojos después de Marcel Duchamp y de Tristan Sara como he dicho el de Dada el que crea Dada bueno su discurso es una mezcla de artes tradicionales rumanas con arte africano con arte occidental con arte paleolítico le encanta la pintura rupestre a mí también y con arte africano y bueno y con lo que es la vanguardia yo creo que sí que es un mestizaje de todo y estudia la escultura bueno estudia en su biografía yo no estoy de acuerdo que estudia en Bucarest pero cómo iba a estudiar en Bucarest si no tenía ni para comer si en realidad es el que gana una apuesta y lo mandan a Múnich es que se ponen a confeccionar como son tan valiosas como he dicho muchas veces como son tan valiosas o hay valiosas son tan valiosas las piezas que hacen pues les confeccionan unos discursos que no tienen nada que ver este señor era un mesero o como se diga a mucha honra que son gente que se gana la vida y entonces demostrando su valía pues un señor que tenía dinero dijo a este niño le vamos a pagar un lugar de arte para que se haga artista porque es valioso las cosas que hace y esa es la historia entonces en esa época que es lo que hay Viena hay París hay Múnich porque Múnich la zona de Alemania es un centro de arte maravilloso que nunca se habla de Múnich no sé porque yo siempre estoy con el jinete azul y todas estas cosas pero son digamos la zona alegre de Alemania católica y de chera chera que los alemanes no son todos como en todos los países hay una zona que son más extrovertidas como Sicilia en Italia en fin bueno se va a Múnich está en Viena y después recala en París y en París es donde se va digamos abriendo hueco aunque ya os he dicho que toca para las bodas hace de frigaplatos los restaurantes y bueno y que todo eso gracias a un desconocido que sencillamente le parece que este chico promete y claro que prometía al hacer un violín que además cogió un gitano y el violín hizo música del violín que era de una caja de fruta bueno que este señor lo que hace digamos es financiarle lo que son sus estudios que era analfabeto pobre niño niño pobre y en 1904 se instala en París donde conoce como he dicho a Rodin y a Medeo Modigliani que se hace íntimo y le hace hacer escultura le dice que se deje la pintura más temporada el otro era muy buen artista también bueno Rodin le propone que trabaje y entonces él le dice que a la sombra de una encina no puede crecer un arbusto joven yo estoy de acuerdo también y bueno es que él lo considera Rodin el punto de partida de la arquitectura contemporánea y él se considera sí mismo heredero de esa vía con su trabajo y las primeras piezas que hace tienen influencia de Rodin de los impresionistas pero su trabajo evoluciona y tiene un discurso propio y vaya que lo tiene y mucho más simplificado muchísimo más abstracto que ya os he dicho que mucha gente llama mínima que yo ni lo veo abstracto ni lo veo mínima pero bueno vale es conocidísimo lo habréis visto el beso aunque no sepáis que es de Contestin Brancusi lo habréis visto como pasa con muchas pinturas famosas que tampoco sabéis que es de fulano pero resulta que sí que lo habéis visto porque lo han utilizado los diseñadores etcétera el beso que lo hace en 1900 lo hace en 1900 y trabaja temas también como el pájaro el huevo y bueno en esa época ya no tiene ningún lastre de ningún discurso de nadie ya es él él se ha confeccionado así mismo además era muy trabajador pero también era un hombre de disfrutar de hacer música de jugar al golf era muy alegre muy alegre es muy difícil porque en todo este ambiente ya habéis visto las historias que os estoy contando de artistas que se alcoolizaban que se volvían drogadictos o sea es muy difícil porque era un jovencito y bueno también cuando alguien te halagan te regalan los oídos pues dices tú uff como yo nadie y eso también te hace perderte este no este era un bestiazo este no te perdía este cobraba bien caro la escultura etcétera bueno es verdad que hace diferentes versiones de una misma pieza por ejemplo la columna que hace en su pueblo que ahora os lo contaré hace otras versiones del beso y bueno la columna sin fin que le llama es un brazo columna en medio de la nada bueno en 1914 tengo que mirar la fecha hace lo de la fotografía que he dicho que no está contento con la fotografía que le están haciendo y le dice a Man Ray que por favor que le enseñe a fotografiar que le enseñe la técnica de revelar etcétera etcétera aprende y se convierte en un fotógrafo excepcional no trabaja de fotógrafo pero la fotografía que se hace de sí mismo de las piezas etcétera son una maravilla y me parece muy bien que un artista controle de principio a fin como pasa también la gente de teatro la producción y tal que la controlan ellos así no tienen que estar en manos de terceros y le salen como resultado porque mirar la fotografía de las piezas influye mucho la percepción que tiene en el que la está mirando en 1920 Man Ray le ayuda a poner cámaras en su estudio en su taller en el atelier de tal manera que se pueda rodar a sí mismo filmando madre mía y entonces le ayuda a mejorar los revela o le da muchísimos digamos ¿cómo se dice? recetillas de profesional que no se cuentan a nadie pero bueno que a un amigo sí se cuenta y le da también técnica de filmación de tal forma que él mismo sabe cuando sacar partido a sus piezas moviéndola moviéndose alrededor o buscando el ángulo bueno o buscando la luz buena etcétera y de cada negativo realiza dos revelados y a veces hasta 20 revelados claro está luchando por sus piezas porque estén como él quiere que esté bueno con diferentes cuadres diferentes detalles muchas de sus fotografías son fotogramas que obtiene a partir de de las películas expuestas mira si no tenía picardía que la miro ¿sabes? y de la misma manera que la escultura y el taller son los temas también deja de tener modelos para su obra y se firma mientras que trabaja él se lo hace todo se lo guisa se lo come y de todo y él se firma mientras que trabaja pero como he dicho antes orgulloso de ser un artesano no como un artista sino orgulloso de ser un artesano como un artesano escultor y artista me parece su taller está abierto como he dicho antes a Man Ray que es íntimo a Tristan Sara que también es íntimo Amadeu Modigliani Barbara Heswood que también es muy amiga que sabéis que es escultora que no he hablado de ella el otro día os dije que era íntima de Henry Moore que estaban Anthony Carlos Henry Moore y Barbara Heswood que son los dos los tres del siglo XX buenísimos de Inglaterra algún día hablaré y está también Marcel Duchamp que es íntimo también y los músicos bueno que en su talla siempre hay bailarines músicos siempre hay bullicio es muy sobrio comiendo pero es muy amigo de sus amigos y que bueno que invita a escuchar música que él canta también y le interpreta mucho con Eriksa que también es muy amigo su taller su atelier es como como una isla como un universo aparte donde ocurre de todo y no sé qué voy a decir hace así ya se me olvidaba hace un monumento funerario se llama La Prairie y no Prairie no Prairie de rezar la oración y allí ya deja de tener como se dice modelos muchas de sus obras tienen nombres de mujeres como he dicho antes a las cuales le rinde tributo no es que sea un retrato de ellas sino que le rinde tributo por el amor que ha tenido con ellas como por ejemplo la señorita Pagani Eliane Lane o Nancy Kunar pero como he dicho no son retratos son homenajes por un buen momento porque le ha dado en su vida la madera es su material preferido porque es lo que ha estado tallando desde pequeño y de joven y por la tradición que tienen en Rumanía también con las tallas y él fabrica todos sus muebles pero bueno él le pasa como a Picasso él es forofo del arte africano porque es lo que impacta en aquella época recordar que Francia es una metrópoli y que bueno cuando llegan las máscaras todos impactan bueno hay figuras antropomorfas le gusta también hacer piezas de mármol bronzo tiene una obra inmensa y ya os he dicho que es muy apreciada y muy cara y entre el 1916-1917 le seguirá una tendencia geométrica y abstracta que también he dicho que el rombo tiene una gran tradición en Rumanía lo orgánico es el motor de su discurso en Brancusi y bueno que el rombo está presente en todo sitio como he dicho y que bueno que hace una que a mí es mi preferida de Brancusi la columna sin fin que luego hace como varias versiones hay un como se dice en 1920 erige una segunda columna de madera que la hace para un particular en un chalet en medio del chalet que lo tengo que leer porque tiene un nombre Edward Steigen o algo así Boulanguis en Francia y después esta es la que me encanta en 1930 hace el sueldear que se llama Thiego Diu o algo así un nombre muy difícil realiza la columna sin fin que son las mujeres que han reunido un dinero y van a hacer quiere que le hagan en su aldea como una especie de memorial para los chicos que han muerto en la primera guerra mundial y entonces le hace una cosa preciosa hace una columna gigantesca de 30 metros pero después tiene como diferentes cosas tiene como tres obras más que es La puerta del beso no me lo sé todo La mesa del silencio y está está todo dispuesto una especie de eje de más de dos kilómetros no está todo junto y es el resultado del encargo de la Liga Nacional de Mujeres de Gori que es su pueblo para hacer un monumento a los jóvenes caídos en la primera guerra mundial espero que os haya gustado esta mañana